Con el tinto de clavos. Ok. Haciendo un poco un resumen, hemos visto notaciones sintóticas, la notación teta, la notación o, la notación omega. Y vimos, cuando tenemos, ¿cómo analizar un código en realidad? ¿Cierto? Vemos cuando tenemos bloques, uno de código uno después del otro. Que era, ¿qué pasa con el tiempo de ejecución de la suma de tiempos de ejecución? ¿Y qué pasa con el tiempo de ejecución de los productos? ¿Cierto? Y resolvimos, ¿qué pasa cuando una función se llama a sí misma? O un procedimiento se llama a sí mismo, recurrencia. Con esos tres elementos podemos calcular el tiempo de ejecución de un código. ¿Cierto? No necesitamos más. Sin embargo, quiero presentar otro método para calcular recurrencias, porque es súper potente. Nos permite eliminar, o sea, hacerlo rápidamente y no tener que estar haciendo el árbol. Y muchas veces eso puede ser un poco más engorroso. Aunque en la mayor parte de los casos el árbol es la solución. Esto es un poquito más restrictivo. Lo que vamos a ver entonces es el método maestro. Y el método maestro se aplica... Se aplica a recursividades de la forma de este tipo, que el tiempo de ejecución es una función de A veces el tiempo de ejecución de N sobre B, más una función de N. Aquellos algoritmos cuyo tiempo de ejecución, cuya recurrencia del tiempo de ejecución puede ser escrita en estos términos, son los que podemos utilizar el método maestro. Y donde la constante A es mayor o igual a 1, B es estrictamente mayor que 1. ¿Cierto? Es decir, estamos efectivamente dividiendo y no estamos amplificando. Y F de N es positiva asintóticamente. Eso quiere decir, entonces, si esto ocurre, quiere decir que entonces que F de N es mayor que 0 para N mayor o igual que cierto N0. ¿Sí? Y... ¿En qué consiste este método? Se puede apagar eso, ¿no? ¿Este será? Que no lo necesitamos. Está haciendo ruido. ¿En qué consiste este método? Este método es para árboles, es decir, si tenemos B, ¿cierto? Pensando que B es un entero. Esto quiere decir que tenemos, el árbol es de esta naturaleza. La recurrencia es de esta naturaleza, ¿sí? Donde este de aquí es B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿O no? No. Este es A. Me equivoqué. Esto es A, ¿cierto? En el árbol de recursividad, esto sería A vendría siendo que es 3 en este ejemplo, ¿sí? Y B tiene que ver con la distancia de esto, de esta rama, el logaritmo, ¿cierto? Estoy dividiendo por B, entonces, esto es el logaritmo en base B de N, ¿sí? Entonces, este, la pregunta que tengo yo en este tipo de árbol, que tengo, que se va repartiendo a veces, ¿cuál es el número de hojas que tiene? A, por la cantidad de niveles, pero es que aquí, fíjate que es A, este es el nivel 0, hay 1, Este es el nivel 0, este es el nivel 1, y aquí hay A. Y acá es, ¿cuántas? 3A, o puede ser A al cubo, ¿no? O no, A al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí hay 9, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que el número de hojas va a ser, al final, A elevado al número del nivel, ¿cierto? Que es el logaritmo en base B de N, ¿cierto? Esto es el número de hojas, pero esto lo puedo escribir de otra manera, ¿sí o no? No me acuerdo muy bien, ¿lo puedo escribir de otra manera? ¿Qué pasa si yo esto le aplico el logaritmo base N? A ver, ¿qué es lo que ando buscando? No, no. Base B. Yo aplico el logaritmo en base B. Esto me queda... Base B de N Por... Por el logaritmo En base A En base B de A. ¿Sí? ¿Se fijan lo que hice o no? ¿No? A esta cantidad le apliqué el logaritmo en base B. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que... ¿Me escucha? No, no se puede, se puede. No, es que quería compararlo con otra cosa, pero no me está funcionando. No estoy tan inspirado hoy día. La cantidad que quiero llegar a ver, que es N Elevado al logaritmo en base B de A. Lo que quiero demostrar es que estas dos cosas son iguales. Y por eso... Estaba haciendo eso. ¿Sí? ¿Pero por qué al logaritmo en base B de A? Ya. Estábamos viendo cuántas hojas tiene el árbol, ¿cierto? Entonces, en la primera hay una, si el nivel es cero, ¿cierto? Hay A, si el nivel es uno. Si el nivel es dos, es A cuadrado, etc. Es A elevado al nivel, ¿cierto? Pero ¿cuántos niveles tengo? Logaritmo en base B de N. ¿Sí? Entonces, esta cantidad que está acá es esta. Pero queda como tarea demostrar que estas dos cantidades son iguales. Y yo puedo... Entonces, por eso estaba tratando de... Aplicándole el logaritmo. Llego a esto. Y después, para quitar este logaritmo, tendría que hacer el... El B, B elevado a X, ¿cierto? Si hago el B elevado a X, me queda A elevado al logaritmo en base B de N. ¿Sí? ¿Sí? Diego, ¿me lo puedes decir más lento? Porque... O sea... ¿Cómo que es viernes? A ver. A elevado al logaritmo en base B de N. Eso es igual a X. Y eso lo... Lo desarrolla para... Despejar... Despejar... ¿Qué cosa? Para despejar el lexón este, quedaría como logaritmo en base A de X. ¿Cómo le trae el lexón? Ya. A ver. Entonces, ¿qué hago? Entonces, esto sería que el logaritmo en base B de N es el logaritmo en base A de X. Eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Y luego tengo que elevar a B. Aquí ya se nos fue con... La idea tuya es buena, creo, pero... Y tendría que... B elevado a X es aplicar el exponencial en base B y nos queda N igual a B elevado al logaritmo en base A de X. Pero X es toda esta cosita que está aquí. Y esto es B elevado al logaritmo en base A de A elevado al logaritmo en base B de N. ¿Cierto? Y esto es B elevado al logaritmo en base B de N. No, no es lo que andaba buscando. ¿Nos comimos la A? Se nos murió la... No. Nos va por ahí. Si yo hacía esto... ¿Qué pasaba con esto? Yo he elevado a B, me queda N por el logaritmo en base B de A. Y esto no me dice nada. Ya, bueno. Por alguna razón, lo debería haber anotado cuando lo hice. No lo tengo anotado. No. Vale. Se lo dejo... Aquí está, po. Aquí dice que hay una propiedad que dice esta. A elevado... Lo voy a hacer con otras letras. A elevado al logaritmo en base B... de C es igual a C elevado al logaritmo... Mate 1 esto. En base B de A. Así que tendrían que mandarme a mí también de vuelta a Mate 1. Que estas cosas son iguales. Por lo tanto, el N y el A son intercambiables. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. No se queda por demostrar esa propiedad. No recuerdo cómo se hacía. Pero básicamente, lo que quiere hacer este método es comparar cómo anda FDN en comparación con el número de hojas que tiene el árbol de recursividad. ¿Tiene sentido? FDN... Dentro del árbol FDN es que se terminó... ¿Se acuerdan que decíamos C por una... por N, constante por N, etcétera? Si revisan... Si no lo han estudiado, tendríamos que revisarlo de nuevo. ¿Vale? Es una función de N. ¿Sí? Y que esa es la que va quedando en cada nodo del árbol de recursividad. Acuérdense. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces está comparando esto con el número de hojas. ¿Tiene sentido? Si esta función asintóticamente es mayor que el número de hojas, esta función es la que lleva el tiempo de ejecución, es la que manda, es la dominante. Si el número de hojas, si esa función por otro lado es menor que el número de hojas, entonces el número de hojas es el que tiene esa relación. ¿Sí? No está en directo, pero hace la comparación. Entonces... Voy a borrar aquí. Y compara. Es súper simple esta cuestión. Aquí lo tengo hecho. Ya. Esto dice que esto es A elevado a la altura, o al nivel, ¿cierto? Ah, bueno. No te muestro la propiedad, si es lo mismo que hicimos hoy. Entonces, si tenemos este tipo de recurrencia, tenemos tres casos. El caso 1. En el que F de N es de la forma, es O, de N elevado al logaritmo en base B de A, menos un épsilon. Con épsilon estrictamente positivo. Si eso es así, entonces T de N es teta de N elevado al logaritmo en base B de A. Es decir, si F de N es asintóticamente menor, ¿no? Estamos diciendo menor que el número de hojas, entonces lo dominante es el número de hojas. Voy a borrar el árbol. Es el caso 1. Luego tenemos... Y el caso 2. Y el caso 2. Y el caso 2. N es teta de N elevado al logaritmo en base B de A, por el logaritmo a la K de N, con K mayor o igual a cero. Aquí el igual es importante. Entonces, T de N es teta de N elevado al logaritmo en base B de A, por el logaritmo a la K más 1 de N. ¿Quién preguntó? Perdón. ¿Ignacio? No. Ignacio pregunta si el logaritmo está en base B. Respuesta. No importa. ¿Por qué no importa? ¿Más fuerte, Ailín, que no te escucho? Pensando en vuelta. ¿Por qué no importa? ¿Alguien en la casa? Es una pregunta recurrente. ¿Por qué la conversión de base es una constante? Exactamente. Por el teorema de cambio base, la diferencia entre dos logaritmos es una constante. De dos logaritmos de distintas bases. Por lo tanto, no nos interesa la base del logaritmo. Muchas gracias, quien sea que haya respondido en la casa. Bien, entonces, y tenemos por último un caso 3, que es un poquito más elaborado, y que dice, si F de N es sigma, perdón, no es sigma, húmeda, de N elevado al logaritmo en base B de A más un épsilon, con este épsilon mayor que cero, y A veces F de N sobre B es menor o igual que 1 menos épsilon prima, F de N, para épsilon prima también mayor que cero. Si eso es así, entonces, T de N es teta de F de N. Se fijan que el caso 1 es aquello en que F de N está muy por debajo del número de hojas del árbol de recurrencia. Por lo tanto, lo que domina es el número de hojas en el caso 1. En el caso 3 es lo contrario, no es decir lo contrario, es el caso en el cual F de N va por sobre el número de hojas. Por lo tanto, F de N es lo dominante en el caso 3. En el caso 2, digamos, sería donde son comparables F de N con el número de hojas. Exactamente, es dominante. ¿Sí? ¿Hay el logaritmo de K más 1? ¿El logaritmo de N elevado a K más 1? El logaritmo de N elevado a K más 1, exactamente, es la pregunta de Pablo, que me pregunta por este término de acá. Veamos cómo se aplica esto, ¿vale? Para ver cómo se aplica, voy a utilizar esta estampilla que me queda de pizarra. No vamos a tener que acostumbrarse a esta estampilla. Pensemos, nosotros hemos visto, por ejemplo, el caso de recursividad de Merge Sort, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo era? La recursividad era T de N, era dos veces T de N medios más Teta de N, ¿sí? ¿Cierto? Dividía en dos subarreglos que se hacían recursivamente y el Merge, el procedimiento para juntar las dos listas ordenadas, tenía un tiempo de ejecución Teta de N. ¿Se acuerdan? Ya, entonces, este es el tiempo de ejecución. F de N es esto de acá. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que sacar esta cuenta. N elevado al logaritmo en base B. B es el denominador. Este es B y este es A, ¿sí? Por lo tanto, esto es el logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? Entonces, esto implica que esto es N. Por un lado. Y F de N es Teta de N. ¿Sí? Si vemos el caso 1, por ejemplo, el caso 1 dice que F tiene que ser O de N elevado al logaritmo en base B de A, que eso es 1, ¿sí? Menos un épsilon que es estrictamente mayor que 0. O sea, no puede ser 0 ese épsilon. Por lo tanto, el caso 1 no es. Y fíjense ustedes que esta comparación la está haciendo a nivel del exponente. Por lo tanto, ahí cualquier cosa influye. Yo no puedo despreciar. Un épsilon, por pequeño que sea, en el exponente, influye. ¿Sí? Así que no es el caso 1. Veamos el caso 2. Caso 2, allá arriba dice que tiene que ser nuevamente Teta de N elevado al logaritmo en base B de A, que es 1, por un logaritmo a la K de N, ¿cierto? Pero fíjense que este K puede ser 0. Admite que sea 0. Entonces, si admite que sea 0, nuestro F de N, Teta de N, funciona. ¿Cierto? Con K igual 0. Entonces, esto es caso 1 con K exactamente igual a 0. ¿Sí? Luego, si vemos el caso 1, T de N entonces es Teta de N por el logaritmo a la K más 1. ¿No? Entonces, lo que tiene. Resuelto. ¿Cierto? ¿Se ve? ¿Veamos otro ejemplo? ¿Y el K igual a 0 de N por la K? Porque F de N es Teta de N, ¿cierto? Entonces, ya tengo esta parte, que es el N elevado, que está aquí subrayado en rojo, N elevado al logaritmo en base B de A, se lo tengo. Y, por lo tanto, que eso es lo mismo que multiplicado por 1, que es el logaritmo de N a la 0. ¿Sí, Diego? O sea, es caso 2, tienes razón. Tienes toda la razón. Me equivoqué. Caso 2 con K igual 0. ¿Se ve lo potente que es? Porque uno mira, hace una comparación, determina y sabe inmediatamente cuánto es el tiempo de ejecución. ¿Puedo hacer otro ejemplo? Borrando ahí, en este rincón. No quiero borrar el método maestro. Si ustedes revisan el libro guía, aparece una forma distinta. De hecho, hay en uno de los ejercicios propuestos que está puesto de esta forma. A mí me parece esta forma más fácil de entender. N. Ya, veamos entonces. Dijimos entonces que este es A y este es B. ¿Sí? Y entonces queda N elevado al logaritmo en base B de A es igual a N elevado al logaritmo en base 2 de 4. Y esto es igual a N cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora empezamos a comparar. Veamos el caso 1. ¿Sí? Que si F de N es O de N al cuadrado menos un épsilon. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque es... Fíjense que F de N es N. ¿Sí? Entonces... Aquí tenemos N cuadrado. ¿Qué es esto de aquí? N cuadrado. N cuadrado. ¿Sí? Entonces, menos un épsilon positivo. Un número mayor que cero. Por lo tanto, si esto es 2 y F de N tiene N elevado a 1, yo le resto 1, con Epsilon igual a 1 funciona. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Ya. Más lento. Vale, Pablo. Es viernes. Lo sé. Aquí, en esta parte, tenemos... Esto sería, para nuestro problema, N cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, en el exponente hay un 2. Ahora, mi función, que la estoy comparando, es F de N. Estoy tratando de fabricar F de N. ¿Sí? Entonces, F de N es N a la 1. Por lo tanto, si yo tengo 2, y si le resto 1 aquí arriba, es decir, Epsilon igual a 1, construyo mi F de N. ¿Cierto? Entonces, este sería... ¿Lo logran ver? No sé si en la casa también tuvieron dificultades. ¿No? ¿Por el igual que se necesitan algo en esto? ¿Por el igual que se necesitan la resta? No, porque en ese caso estamos multiplicando por un 1. Si no aparece, es muy probable que sea el caso 2, por ejemplo. Siempre y cuando sea estrictamente mayor que 0. No puede ser 0. Claro. Y aquí hay un Epsilon que se suma. Por lo tanto, ahí es negativo, el caso es negativo, cuando es por sobre. Y por eso, fíjense ustedes que aquí la comparación es O. Acuérdense que esta era menor o igual. Es una función que acota por arriba a la otra función. ¿Cierto? Es el grupo de funciones que están por debajo. ¿Sí? Eso. Acá es Omega. Y esa función Omega es por abajo, acota por abajo. ¿Cierto? Ya. Entonces, esto es caso 1 con Epsilon igual 1. ¿Sí? Y eso implica entonces que Tdn es teta dn cuadrado. Y resuelto. Lo podríamos hacer por el árbol de recursividad ese que tiene cuatro ramas y que va dividiendo en dos y todo, etc. Claro, lo podríamos hacer. Pero pero nos va a tomar mucho tiempo. No, tampoco, tal vez no tanto, pero bueno. Habría que borrar. Sí, habría que borrar. ¿Lo quieren verificar o no? ¿Sí? ¿Con el árbol? Borro el método maestro. Borro el método maestro. Ya. Si esto es n, entonces el árbol nos queda n partido por aquí n medios n medios y n cuartos Ah, pero ¿cuánto es? Cuatro veces. Esto no es muy no es muy inteligente. ¿Sí? Así, ¿no? Entonces el primero suma n el segundo suma 2n ¿Cierto? ¿Está bien? Sí. Este suma cuatro veces este suma n y tengo 4n aquí. ¿Sí? ¿Cierto? Por nivel y luego ¿Qué tengo? ¿Cómo? 8n así. ¿Sí? Entonces esto y acá ¿Sí? Esto es la sumatoria desde i igual cero a al logaritmo en base 2 de n ¿De qué cosa? De de i por n 2, 4, 8 ¿Está bien o no? ¿Está bien esto, no? ¿No? ¿Y por n? No, no es y por n es si este el nivel cero es 2 a la i por n ahí sí ¿Está bien? Ya, entonces tenemos esta Ya, el n en realidad no interesa porque esto es sale para afuera ¿Sí? Y es esto lo que interesa la sumatoria es una suma geométrica ¿Sí? Nuevamente Exactamente Entonces tenemos ¿Cómo se resolvía la suma geométrica? Ahí tenemos Si esto le llamamos la suma de i igual 1 a un n mayúscula de una razón a la i esto le llamamos esto va a ser i, cero perdón esto es 1 más r más r a la n ¿Sí? y esto le llamamos s Entonces esto lo multiplicamos r veces s es r más r cuadrado más r a la n más r a la n más 1 sumamos estas dos cosas ¿Nos sumamos o no? No, en realidad no hay ni que sumar porque esto r s veces esto es esto esto se parece a s ¿Sí? Hasta ahí se parece a s menos 1 ¿Sí? Y más este término de acá ¿Sí? ¿Está bien? Por lo tanto esto si paso esto para acá me queda r factor de no r no s factor de r menos 1 igual a r si bien digo a la n más 1 menos 1 entonces entonces yo no sé si esto se ve aquí no puedo mover la barra esto ah porque no estoy en el como corresponde ya ese ya ¿Sí? este este dos entonces esto queda eh entonces esto queda n veces eh dos elevado al logaritmo en base dos de n ¿Sí? eh un menos uno aquí y partido por uno ¿Sí? y y dos elevado al logaritmo en base dos de n esto por ese por ese teorema que no hemos demostrado era n elevado a n logaritmo en base dos de dos ¿Sí? menos uno ¿Sí? ¿Está bien? No me creen nada me tiene una cara de escéptico así como que en dos semanas de elecciones eh ¿Verdad? Sí entonces hay gente que está de acuerdo con Pablo la semana estuvo letal pero ánimo ya es viernes la vida comienza entonces el y esto es uno por lo tanto n cuadrado menos uno ¿Sí? y esto entonces esto es tiempo este da de n cuadrado ¿Sí? más clarísimo ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven ¿Verdad? Sí ¿Lo ven? ¿Lo entienden en la pregunta digamos ¿Verdad? A ver ¿Repasemos lo que hicimos? ¿No? ¿Fue muy rápido? A ver esto dije en la suma geométrica y no me sé la fórmula ¿Verdad? La última línea es la en la pantalla ¿Verdad? Ah cierto entonces la última línea voy a copiar acá la última línea es S igual a la R a la N más uno menos uno partido por R menos uno que sale de despejar esto de aquí ¿Vale? ¿Está bien? Gracias Britney Claro es que si lo ponen en el chat me sale tienen que hablar chicos en la casa sacan la voz chicos y chicas entonces yo no me sé la fórmula básicamente entonces dije esta es una suma geométrica que es de esta forma aquí como esto y le dije esto es S ¿Sí? Bueno hasta aquí ¿Y cómo se ve esto? Es uno más R hasta R a la N ¿Sí? No tiene nada Luego multipliqué R veces la suma y me queda R más R cuadrado R a la N más R a la N más uno Esto si uno lo observa esta parte de aquí en rojo es S menos uno ¿Sí? Porque no está el uno S menos uno y para que sea R S igual hay que sumarle esto que está acá de más que es el término R a la N más uno y ya hecho esto aquí está la fórmula lista ¿Sí? Y ahí puedo espejar S y eso fue todo lo que hice ya perfecto cuando llegue a ese R la razón de mi suma geométrica es dos ¿Cierto? Por lo tanto el denominador no me interesa y si fuera un número distinto de uno tampoco me interesa porque es una constante ¿Cierto? Aquí estamos trabajando con notación asintótica así que no me interesa Bajo cualquier caso R menos uno no me interesa Y luego queda R a la N más uno Ah, me comí el uno aquí Ah, sí ¿Cierto? Esto está mal por eso no se entiende ¿Cierto? ¿Cierto? Esto es el R es dos elevado al logaritmo en base dos de N más uno esto me lo comí ¿Cierto? Menos uno partido por uno ¿Cierto? Y todo esto está multiplicado por N ¿Cierto? Así que aquí hay un N que multiplica esto esto me faltó ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué uno? ¿Este? No Está fuera de logaritmo Sí, está fuera de logaritmo Está fuera de logaritmo entonces pero me importa eso ¿No? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto queda dos veces dos logaritmos en base dos de N menos uno por N ¿Sí? Sí, pues si es un uno es multiplicar por dos ¿Está bien? Más de ya ni siquiera uno Entonces esto ya saco el dos para afuera no, lo dejo ahí ni me interesa la verdad porque esto queda dos veces N elevado al logaritmo en base dos de dos la intercambié este numerito aquí con este numerito de acá que hay un teorema que puse ahí que no hemos demostrado que dice que se puede ¿Cierto? Que lo voy a demostrar es súper simple así online no, no hay que hacerlo Ya y queda dos veces menos uno por N ¿Sí? Esto que está acá es uno el logaritmo en base dos de dos uno aquí y la quebra el ají por lo tanto esto me queda dos veces N menos uno multiplicado por N ¿Sí? Entonces queda dos N cuadrado menos N ¿Sí? Y esto en notación asintótica T de N es Teta de N cuadrado ¿Sí? Ahí sí está hecho un poquito más preciso no, bastante más pero bueno ¿Se entiende? Ya Bien nos quedan 22 minutos para comenzar un área la única parte del curso en la que nosotros tenemos una estrategia para diseñar para diseñar algoritmos Esa estrategia se llama dividir y conquistar Desgraciadamente es la única que tenemos no sé si habrán otras pero por lo menos esta es la más famosa ¿En qué consiste? Consiste si ustedes se acuerdan Merge Short lo que hace divide en dos subarreglos dos mitades y resuelve los problemas recursivamente va dividiendo por mitades y luego junta las soluciones ¿Sí? Merge Short es una aplicación así de libro de dividir y conquistar Entonces cuando yo me enfrento a un problema el dividir y conquistar quiero decir puedo dividiendo crear problemas que son más pequeños pero que son más fáciles de solucionar esa es la respuesta esa es la pregunta si la respuesta es afirmativo es muy probable que dividir y conquistar sea la manera de hacerlo de forma eficiente si no quiere decir que tal vez no es dividir y conquistar o tal vez no estoy dividiendo de la manera correcta que tampoco es claro no dividir sino que es particionar mi problema quizás no estoy haciendo la mejor forma la partición entonces uno es dividir ah y esto viene de a dónde dividir y conquistar esto es antiguo no es una idea nueva maquiavelo o no es previo es previo maquiavelo esto viene de los romanos julio césar divide et impera también se dice en política dividir para gobernar dividir el problema en sus problemas pequeños pues conquistar cada problema recursivamente tres combinar la solución bueno esta metodología se utiliza por ejemplo en en big data en lo que le llaman la el paradigma map reduce que es consiste en dividir si tengo muchísimos datos lo divido en en procesadores muchos procesadores eso es lo que se llama mapear los dejo trabajando en paralelo y después reduce es combinar las soluciones independiente si usted estudia en hadoop spark o cosas así de grandes datos lo que están utilizando ahí lo que le llaman map reduce wow es una cosa muy nueva muy maravillosa no se le ocurrió a julio césar es dividir y conquistar como les decía el ejemplo es merge sort pero podríamos hacer otro otro ejemplo porque ya tenemos otro ejemplo podría ser búsqueda binaria vamos a ver esto se llama binary search en inglés que se abrevia bs en qué consiste encontrar x x en un arreglo ordenado eso búsqueda binaria y el hecho de tener búsqueda binaria es lo que nos hace ordenar cosas por eso las bases de datos están ordenadas por ciertas claves etcétera y cuando yo busco según la clave se gusta las bases las bases de datos tradicionales las bases de datos modernas no lo sé entonces ¿cómo creen que opera esto? si yo tengo que buscar un número en un arreglo ordenado ¿cómo lo harían? sí yo sé que el arreglo donde lo estoy buscando está ordenado pares impares pero eso tengo que recorrer todo el arreglo está ordenado ¿cómo Diego? iterando ¿cómo itero? voy de for i igual 1 a n si se pasa la idea de Diego es iterando un for de i hasta y ir viendo hasta el valor y si el número que aparece es más grande paro y quiere decir que en ese caso quiere decir que no está el elemento ¿cierto? ¿cuál es el peor caso de tu solución Diego? hasta el final ¿cierto? que mi número que busco más grande que el más grande almacenado en el arreglo porque no lo sé puede ser si es así va a preguntar hasta el último y se va a salir ¿sí? entonces ¿tiempo de ejecución? no no me gusta mucho ¿cuánto es el tiempo de ejecución de tu solución Diego? ¿cómo? n es tiempo lineal n eso eso sí me gusta eso es preciso mucho que es mucho sí pero supongamos que es el penúltimo n-1 entonces tengo que recorrer n-1 y eso en tiempo asintótico es n ahora ¿y si yo te cambio el arreglo? ¿dejo otro distinto? también puede ser n en el tiempo de ejecución porque puede que sea un número menor al mayor almacenado pero que no está es el peor caso cuando no está lo que yo ando buscando ¿cierto? es el mayor número de preguntas que tengo que hacer y en ese caso igual es n porque estoy tirando ya ¿no vemos? en ese caso estamos utilizando marginalmente el hecho que esté ordenado el arreglo ¿cómo le sacamos más provecho a ese hecho que el arreglo está ordenado? ¿más fuerte Diego? sacando el valor con la posición del número o sea eso es lo que quiero saber dónde está es lo que ando buscando en el fondo está y está en esta posición ¿no? sabemos que está ordenado lo único que sabemos yo sé el tamaño del arreglo el arreglo ¿cierto? ¿sí? entonces puedo ir a la mitad ¿y qué hago en la mitad? ¿pero en la mitad? ves el elemento que está en la mitad y lo comparo con mi número que busco ¿sí? como esto está ordenado si el número que yo busco es menor que ese que está en medio tiene que estar en la primera mitad de mi arreglo ¿y la segunda mitad que hago con ella? la descarto ¿sí? ¿y luego ¿qué hago? repetir lo mismo con lo que me queda el subarreglo que me queda la mitad comparo ¿cierto? y veo en qué lado está potencialmente ¿cierto? y descarto en el que sé que no está ¿cierto? fíjese usted que cuando nosotros hacíamos Merce-Sort nosotros dividíamos en dos pero procesábamos los dos subarreglos ¿cierto? y además teníamos un tiempo de ejecución que era para juntar los resultados en este caso aquí yo proceso solamente una mitad la otra mitad la descarto y el tiempo de ejecución de combinar las soluciones es constante ¿cierto? es decir lo encontré no lo encontré es todo lo que hay no hay nada que hacer por lo tanto uno divide como bien decía Aileen dividir que es comparar x con el elemento central del arreglo entonces tengo aquí y veo y tengo un valor a entonces a igual igual comparado con x por ejemplo menor que x es menor que A pregunto ¿sí? si x es menor que A entonces desecho esta parte ¿sí? descarto esa parte de la regla ¿qué dice ahí? me van a preguntar estoy diciendo descarto si esto es verdadero enseguida descarto esta mitad ¿sí? ¿cuál es la pregunta? o el comentario la observación dividir en más secciones dividir en más secciones tengo que preguntar más veces esto lo podemos ver ¿vale? veamos qué tal funciona puede ser una opción ¿sí? no sé ¿cómo funciona? ok ya y luego conquistar ¿qué es lo que hago? eh eh repito uno recursivamente y el tres combinar es trivial es decir está o no está eso es todo ¿sí? entonces esto el tiempo de ejecución ¿cuál es? t de n medios más z1 es todo entonces ¿y esto? ¿cuál es el tiempo de ejecución? si revisan sus apuntes de el método maestro vemos n elevado al logaritmo en base b de a de a esto es n elevado al logaritmo de 2 de 1 esto es n a la cero esto es 1 ¿sí? ¿sí o no? ya y acá esto es f de n ¿sí? y f de n entonces es es 1 por lo tanto no puede ser el caso 1 porque epsilon tenía que ser mayor que 0 por lo tanto puede ser el caso 2 entonces si k igual 0 cumple con el caso 2 es decir que t de n sería entonces teta log n si nosotros dividimos el arreglo en 4 como decía Pablo hacemos 4 preguntas y nos quedamos solamente con 1 ¿cuál es el tiempo de ejecución de eso? es t de n igual t de n cuartos más teta 1 ¿cierto? eso es por lo tanto es esto sería el logaritmo en base 4 de 1 que es 0 igual y sería igual el caso 2 y sería 0 perdón tiempo logarítmico ¿sí? en un sentido tricto sería otro logaritmo otra base en base 4 lo cual nos haría una diferencia de un tiempo constante ¿cierto? y eso puede ser puede ser puede ser importante no lo sé lo que pasa es que depende de cuántas veces proceso te fijas aquí partir más veces no es contraproducente no lo es es el mismo tiempo de ejecución asintóticamente hablando ¿cierto? desde la perspectiva de tiempo de ejecución asintótico es igual ¿pero podría ser el largo de la cantidad de ejecución de la red lo que pasa es que va a haber una diferencia constante de tiempo entre una técnica y otra y ese tiempo constante puede ser importante o no depende de la aplicación ¿vale? o sea estas cosas son verdades matemáticas pero en la práctica las matemáticas nos dicen la idea pero en la práctica esa constante de diferencia puede ser relevante ¿cuándo se produce la pregunta de Pablo es ¿cuándo es contraproducente dividir? pues no lo sé pero el tema ¿cuándo es contraproducente multiplicar? por ejemplo aquí nosotros tomamos la mitad y descartamos la otra es extremadamente eficiente ¿cierto? pues estamos utilizando solamente una mitad estamos descartando la otra cada vez que nosotros hacemos eso somos capaces de descartar una fracción de mi entrada el algoritmo es muy eficiente ¿sí? cuando yo proceso las dos entradas ahí depende ¿cierto? si fuera A igual 2 y todavía un tiempo constante para combinar las soluciones por alguna razón voy procesando los dos arreglos sería otro algoritmo no este ¿vale? si A es igual 2 va a depender de cómo se comporta teta o sea F de N si F de N es N eso es N log N pero si F de N es constante ¿qué creen ustedes? si F de N es constante lo voy a hacer en negro sería ¿perdón? eso es tiempo constante teta de 1 es tiempo constante lo hemos definido así la pregunta es ¿qué pasa si esa fuese nuestra expresión? en ese caso nos queda N elevado al logaritmo en base B de A es N elevado al logaritmo en base 2 de 2 es N ¿sí? ¿sí? y luego F de N es esto ¿sí? ahora voy a revisar mi apunte de cómo es el tiempo de ejecución no me acuerdo o sea el método maestro entonces esto es 1 y esto es 0 entonces puede ser el caso 1 este es el caso 1 con con epsilon igual 1 ¿sí? y eso significa entonces que T de N es teta de N es lineal podríamos verificarlo con el árbol de recursos pero es viernes yo lo quiero dejar hasta acá ok quiero dejar hasta acá si no hay preguntas en la casa parece que en el chat hay algo ¿se demora más que qué? ¿se demora más que qué? la primera pregunta el código no es más largo si el código era cinco tres cuatro tiene como cuarenta niña sin embargo se demora más porque no es más largo de la situación inicial sí sí claro porque es una imagen en texto no tiene compresión es por es por la porque es una matriz de no sé sí te meten por la resolución que tiene entonces ahí tiene es por la cantidad de píxeles que tiene esa el despliegue por pantalla es muy lento es muy lento entonces hay cosas que son lentas escribir en pantalla muy lento otra cosa que es lenta también escribir en el disco duro entonces eso se tiene que hacer por lotes si yo cada dato que proceso lo escribo en el disco duro eso se demora una vida entonces procesarlo en memoria la mayor cantidad posible y escribir en el disco duro una vez para guardar no ya la tenés hecha pero es interesante que la reflexión de Pablo dice el primer problema que era muchas más líneas de código era mucho más rápido el segundo es lineal según el tamaño de la entrada y la entrada es grande por lo tanto se demora un montón sí exactamente entonces es bueno que tengan esas reflexiones entonces ahora pueden mirar el código de su tarea desde esta perspectiva entonces cuando digan otro algoritmo qué tipo de ejecución tiene en notaciones sintóticas lo pueden evaluar muy bien muy bien muchachos y muchachas lo dejamos hasta aquí muchas gracias voy a detenerla un segundo un segundo un segundo Gracias.